El cuerpo se formó en el 74 y yo ingresé con otro grupo de chicas en abril del 77. ¿Cómo fue esa experiencia cuando dijiste en la casa, yo voy a ser bombero voluntario? No sé si lo dije, la verdad, no sé si les avisé que iba a ser bombero. O sea, fue una cosa que nació acá, porque yo de ahí arriba miraba cómo trabajaban acá. Y bueno, con un grupo de amigas, María Rosa Mapelli, varias chicas, Yoranda Machado, una chica Arguello, varias chicas que veníamos al IP. Y en realidad el cuerpo se formó con toda gente del IP, porque nació ahí, Roberto Giuliani, todos los que estaban en el IP fueron un poco los convocados por el visionario, el señor Merlo. Que él le llevó la idea al intendente Audicio. El primer incendio que tuvo el cuerpo en ese momento, yo era vecina del lugar, porque fue en la casa de un señor Recrespo, por acá, por Lirigoyen. Y era una siesta y yo sentía ruidos, viste, por los techos, no sé yo, y yo, ¿qué pasa? Y olor a quemado. Me asomé y estaban Giuliani, Murúa, Caudana, arriba de los techos. Era una piecita del fondo de la casa que se había prendido fuego. Esa fue la primera intervención que tuvieron ellos. Creo que tenían un matafuego y baldes, nada más, no era otra cosa. Pero era la voluntad de salir corriendo y ayudar. Armamos el grupo de las mujeres. Acá era un portón rojo grande, que hay una foto en el cuartel también, y estaba el jeep que teníamos en esa época y los mamelucos colgados, las botas, todo, no sé cómo entraba todo ahí, pero entraba, viste. Entonces, cuando había un siniestro, nosotros esperábamos afuera, los chicos se cambiaban y recién nosotros ingresábamos a sacar nuestras cosas, o sea, las cosas de primeros auxilios, porque antes el grupo de auxiliares iba a los siniestros. O sea, trabajábamos con ellos. Donde ellos fueran, nosotros íbamos de asistente, de apoyo logístico, para la radio, para lo que fuera, íbamos al siniestro. Primero tenés la vocación de servicio, de ayudar al otro. Entonces vos sabés que eso te está llamando a que algo le está pasando a otro y tenés que ir. Y querés ir, no es una obligación, querés ir porque es tu voluntad, tu vocación. Entonces, era cualquier hora. A veces llovía, a veces era frío, lo que fuere había que ir. Y hubieron oportunidades que me tocó dejar mi casa, dejar mi trabajo, y me iba en incendios forestales, me iba por ahí una semana. En cada salida, así que recuerdo, hay emociones diferentes. Lo que fue muy feo fue la luz en San Carlos Mina. Yo llegué en una segunda dotación y era un pueblo fantasma, no había nadie, no había nadie, nadie. Y lo que veía era desolación y cosas rotas, y casas rotas. Ahí fue muy triste. Y bueno, yo acompañé a un grupo a sacar cadáveres de un dique. Y nos cuidaban mucho a las chicas, porque cuando había situaciones muy fuertes, como esa, por ejemplo, los varones nos cuidaban y decían, no se arrimen, no se arrimen. Nos tocaron accidentes bravos acá en la ruta, y ellos nos avisaban, y si no había nada por hacer, nos decían, no vayan, chicas, no se arrimen, porque eran imágenes muy feas, muy fuertes. Después, la primera salida que yo tuve fue cerca de Costa Zacate. Se quemó una especie de galpón dividido en dos, a dos aguas así, y de un lado eran fardos y del otro lado la casa de familia. Entonces nosotros cuando llegamos empezamos a sacar las cosas de la familia. Las chicas ayudábamos a sacar las cosas de la familia. Los varones mientras revisaban la zona de los fardos. Y que se prendió fuego por eso, porque no tenían ventilación, empezó a calentar, a fermentar, y se prendió fuego el fardo. O sea que el foco ímico estaba en el centro, había que sacar todo. Cuando entro, me voy a la pieza del fondo, había niños, bebés. Ellos ya estaban todos afuera, pero había que sacarle las cosas. Hace la mano así, que eso me acuerdo, porque metí la mano en la cuna, y estaba todo mojado, se ve que se había hecho pis la bebé, no sé qué. Pero yo primero hice, y después dije, no, fuera, 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 ¿viste? Y ya te da el ánimo y sacar todo por la ventana, recuerdo, ¿sabes? El orgullo de las mujeres. Nosotros fuimos el primer cuartel en la provincia con mujeres. Y hasta el día de hoy cuesta, sé que en algunos cuarteles del país, cuesta que la mujer ingrese a la carrera de bombero. Pirula Navarro, que era la enfermera, ella nos enseñaba todo lo que era primeros auxilios, y entonces con ella aprendí mucho.